En este día te felicitamos, en este día te felicitamos, en este día te felicitamos, en este día. Dios ha creado tres estrellas en este mundo infinito, te dio algo muy especial, bendecido o bendecido. Te dio una grande familia, y te dio grandes amigos, y nos dio la buena hora para compartir contigo. Te dio una linda familia, y te dio grandes amigos, y nos dio la buena hora para compartir contigo. Y que estés contento, y que estés feliz, porque este momento es tu para compartir. Y que estés contento, y que estés feliz, porque este momento es tu para compartir. Y para decirte, cumpleaños feliz. Y para decirte, cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir. Que los sigan cumpliendo, hasta el año sin fin. Hay un cumpleaños, hay un cumpleaños, hay un cumpleaños. Ay, sea feliz, hay que sea feliz. Ay, feliz, feliz, ay, feliz, feliz. Y son los deseos, y son los deseos. Mejor para ti, mejor para ti, mejor para ti. Que seas feliz, que seas feliz. Hay un cumpleaños, goza con familia, goza con amigos. Que seas feliz, que seas feliz. Que eso es lo mejor, que eso es lo mejor. Ay, disfruta la vida, ay, disfruta la vida. Ay, disfruta la vida, pero con amor. Ay, rodeado con amor. Y son los deseos, grupo canaló. Ay, feliz, feliz, ay, feliz, feliz, ay, feliz, feliz. Y un cumpleaños, y un cumpleaños. Felicitación, felicitación, felicitación. Para ti lo mejor, para ti lo mejor es un cumpleaños. Amén. Gracias por ver el video.